Somos muy valientes, vamos con mucha actitud 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 Somos pequeñas y que no nos vencerán Podríamos ya parar un poco El corazón fuerza da Como corceles a luchar Como corceles a entrenar Como corceles a ganar Como corceles Nuestra mente es más fuerte, hay que ganar Somos Cutie Mark Crusaders, esa es la verdad Esto es determinante, representar hacia nuestra nación A luchar como corceles A entrenar como corceles A luchar como corceles Y queremos ganar Galopando a la gloria, cada reto vamos siempre a ganar Corazones de corceles Como corceles Corazones de corceles Corazones de corceles Corazones de corceles